No con mucho agrado porque realmente venimos discutiendo hace más de dos meses, dos meses y medio, estudio de costos nuestros, estudio de costos perdidos por el Consejo Deliberante, habíamos acordado más o menos los costos, habíamos llegado a acuerdos, bueno, finalmente, después en la discusión entre los bloques, termina saliendo este dictamen que está lejos de nuestras pretensiones y que lo primero que se me ocurre decir es que complica bastante en principio, da respuesta a cualquier tipo, por ejemplo, de alargue de recorrido, extensiones, pedidos de la gente, bueno, eso por supuesto que no va a ser posible, de hecho vamos a ver cómo nos acomodamos para hacer lo que estamos haciendo. También decir que le hemos transmitido al presidente de la Comisión de Transporte que de acuerdo al acta, de acuerdo que firmó UTA con las empresas, el primero de octubre van a revisar el salario, bueno, en función de eso si se reabre la paritaria sin lugar a dudas van a tener que rever o revisar por lo menos el precio actual o que va a salir votado mañana. Él me dijo que van a ser... cierta la posibilidad como para fin de año aproximadamente re-evaluar otra vez. Sí, él me dijo que la idea es hacer un seguimiento mes a mes y que si realmente o se disparara la inflación o se reabriera la paritaria volveríamos a sentarnos y a evaluar la actual tarifa, así que bueno, por ese lado algo de tranquilidad. ¿Operativamente cómo dejan las empresas este aumento? Y nos deja el límite, además es bastante desalentador porque nosotros a principio de año presentamos 4 unidades nuevas. En los últimos 2 meses, 2 meses y medio, el valor del colectivo aumentó 400.000 pesos, siguiendo el aumento del dólar. Hoy un chasis vale aproximadamente 3 millones de pesos. Bueno, uno invierte, invierte en mejorar el servicio, invierte en productividad para dar trabajo a la gente, 180 puestos de trabajo y realmente como me decía alguno de mis padres, tendríamos que haber comprado el EVAC porque realmente después no se reconocen las inversiones, no se reconoce el esfuerzo que uno hace para dar trabajo a la gente, para mejorar el servicio. La verdad que en cierto sentido es desalentador. Por un lado están las empresas con lo que planteaba y por otro lado el bolsillo de la gente que tal vez tampoco está en capacidad de pagar un boleto más caro. Sí, nosotros comparamos con otras localidades vecinas, por ejemplo no muy lejos de acá en Bahía, donde el estudio de costo lo hace el municipio, terminan dándole 41% y llevan el boleto a 17,30, por ejemplo en Villagés es la 16, en Córdoba 15,38. Nosotros lo bajamos y lo achicamos todo lo que pudimos para que impactara lo menos posible. Además en Tandil hay ciertas coberturas para los estudiantes primarios, secundarios, universitarios y también los trabajadores pagan un 20% menos, de modo que tratamos de minimizar el impacto, pero lamentablemente los costos no superan y en relación a la región nuestro estudio de costo fue mucho más bajo. ¿Van a estar mañana presentes? ¿El tratamiento que se haga en el Consejo? No, no, la seguiremos por los medios y después trataremos de ver cómo nos acomodamos y cómo seguimos trabajando para el futuro, yo creo que tenemos que empezar a trabajar en otras alternativas, yo no sé políticamente cuál será la decisión tanto del Consejo como de la jurisdicción del municipio con el SUBE o el SUMO y también en el marco del Acuerdo del Bicentenario si alguna vez podremos desarrollar nuestra propuesta que gustó mucho pero que quedó ahí enmarcada en el Acuerdo del Bicentenario que es la de la movilidad urbana y la de que el pasajero sea subsidiado, el pasajero frecuente con el estacionamiento medido, así que bueno, veremos si podemos avanzar en esos temas y morigerar el impacto en la gente.